Para nosotros es muy importante avanzar y hoy iniciamos octubre victorioso de la mano de Dios, con mucha fe, con mucha energía, una energía que cada día nos fortalece y que nos motiva a avanzar desde este modelo de paz y bien. Le damos gracias a Dios y a nuestro comandante Daniel, a nuestra compañera Rosario. Esto que hoy estamos entregando a la familia es lo que nuestro comandante presidente Daniel anunció el 19 de julio, en ese reajuste para los gobiernos locales. Un proyecto de adoquinado ubicado en una zona importante de nuestro municipio, donde une circuitos que van hacia otros municipios y donde tenemos ubicado un centro escolar que atiende a más de 500 protagonistas. Además, es una calle altamente transitada por diferentes barrios y municipios de nuestro departamento. Damos las gracias a Dios, primeramente, por haber hecho realidad este proyecto, que en su momento nosotros dijimos que era una de las calles más perjudicadas al momento de la lluvia y que al momento de accesarnos a la comunidad educativa se hacía difícil el paso, ¿verdad? Pero solicitamos que se hiciera realidad este proyecto y hoy ya es una realidad para nuestra comunidad educativa y para todos los pobladores que hoy viven alrededor del entorno de este centro Mamá Margarita. Agradecemos por todas las gestiones y principalmente porque ya es una realidad y que sabemos que va a beneficiar tanto a los taxistas como en algún momento se los decía porque ya no entraban acá porque la calle se quebrantaba. Pero damos gracias a Dios y a todas las gestiones del pueblo y la alcaldía municipal que estuvo al frente de este proyecto.